Vean nada más qué belleza, pocas veces uno puede ver piezas como esta y es la primera que se une a mi colección. No sé si voy a coleccionar más de estas, pero este me emocionó muchísimo, así que... Hola, ¿qué tal a todos mis amigos, mi familia, mi gente coleccionista? Yo soy Marvin. Sean todos ustedes bienvenidos a otra cacería y ya por fin me lancé nuevamente a Valderas. Estoy hasta el final de la biblioteca, vamos a aventarnos una cacería, voy a ver qué me encuentro. Pero más o menos cacería, porque ya vengo por varias piezas que encargué desde hace tiempo. Así que vamos por ellas y vamos a ver también qué nos encontramos esta mañanita de sábado. Así que acompáñenme, vamos a ver qué rayos nos encontramos, además de todo lo que voy a recoger. Pero vamos a empezar, vean, hasta la comida ya está, ya me va a dar hambre ahorita temprano. Bone Shaker México. ¿Bone Shaker México? Ya estás hermanita, muchas gracias. Cuídate carnal. Y nos arrancamos aquí en un puestecito que me encontré, pero campechano, eh. Los famosísimos Luz, de todo tipo tienes que echarle un ojito, yo los veo en muy buen estado todos. Un montón de carritos sueltos, creo que eso es lo que no puede faltar en todos los tianguis. Aquí en Valderas nunca faltan los botaderos. Mi hermanito, ¿no tienes un Fiesta que venía en un 5-pack? No. Bendito Fiesta, ¿cómo me hace falta? Está complicado, pero sí trae de todo este compa, vean, ahí están los mini-GT. Puro Hot Wheels Premium. De este lado, un poquito de RLC. Y en general, así son los puestos aquí, eh. O sea, siempre traen de todo, vean. Esas rejitas llenas de mini-GT. Aquí un poquito más. Y ahorita más adelante le empiezan a dar al custom y todo el show. Uy, este me falta. La Chevy Silverado. ¿Cuál Chevrolet? No sé qué. Chevy Silverado moradita. Nada más porque estas ya las encargué, hermanito, eh. Si no, te las quitaba de las manos. ¿En cuánto la tienes? Tengo de 400. ¿400 barotes? Muy bien. Está muy buen precio. Estos poco a poco han ido subiendo de precio, pero los que son Kaido House siempre se han caracterizado por ser como 100 pesos más caros que estos aquí. O sea, de salida. Ya después de un rato ya van subiendo de precio, pero de momento eso es lo que valen. Esas precisamente ya las tengo. Por eso ya había encargado esa moradita. Nissan Skyline GTR R33, pero con esteroides. Este trae un white body, pero tremendo. Es un coche hermoso. Casualmente este DeLorean, vean dónde lo veo por segunda vez. La primera lo vi ahí en el centro. Este DeLorean es marca Yada, pero la diferencia es que es de control remoto. Vean nada más. Y el control, obviamente, haciendo alusión al que tenía el Doc Brown. Vean nomás. O sea, el único detalle que le pongo ya nada más por ser quisquilloso a este DeLorean es que no tiene sonidos. Le hubieran puesto los benditos sonidos del viaje en el tiempo y todo eso y hubiera sido una cosa espectacular. Pero ahí está. Y aquí hay hasta cuatro, porque en época navideña este no lo encontrabas. Y vean nada más este puestecito. No, échense un taco. Aquí hay de todo. Pero es que aquí sí tienes que echarle un ojo, ¿eh? Hay desde, vean nada más, de convención. Super se andan por acá, vean. No, y estas Chevy ya andan carísimas. Tres quinientos. Ya vieron en cuánto están. Les digo que ya están caras. Pero estas joyitas de acá, vean. Y hasta en acrílico y todo, ¿eh? Se las gastas, ¿eh? ¿Cómo te llamas, hermanito? El biznesito salimos. ¿El biznesito? ¿Ah, sí? Ah, qué chido. ¿Y este de acá en cuánto lo tienes este feo? En once. ¿En once mil? Es el dos mil veintidós. ¿Cuál es el que viene ahí adentro? El interesante. El Honda. El Honda dorado, ¿verdad? Híjole, ese Honda ya anda en unos tres kilos. Nada más el puro Honda. Estamos hablando de que ahí vienen quince coches. Los Super Treasure Honda del dos mil veintidós. Pero en específico, el Honda dorado es el que todo mundo queremos. Ah, pues vean. Hablando del diablo, ¿me lo puedes prestar, hermanito, nada más para presumirlo? No, y lo tiene, pero si vean, hasta emplayado y todo para que el acrílico no se dañe. Este Honda es el que viene en ese set de ahí. Justo en ese de ahí. ¿En cuánto tienes este feo ya con el acrílico? ¿En tres mil? Le dije, le atiné al precio. Es que en eso anda. Nadie se imaginó que este Honda se iba a elevar tanto de precio. Cuando llegó, estaba, ¿qué te gusta? En unos ochocientos, ¿no? Como lo básico. Pero poco a poquito fue escalando y la plusvalía, los años, el tiempo y ¡pum! Tres mil lanas. Y el tema es que hay muy poquito. ¿Tenemos variante de interiores? No, ¿verdad? ¿Todos son en rojo? No, nada más las tarjetas. Sí, nada más. Con que esté en buen estado, tres kilos, ¿no? Y ya. Vean nada más. Es joyita, papá. El Chevy Bel Air Gasser del 55. El que todo el mundo conocemos como el Candy. ¿Esta es la variante o el normal? El normal. O sea, y solo por ser el normal, ¿cómo en cuánto está, carnal? ¿33? ¡Ah! 33 mil pesitos. Yo creo que sí me alcanza. Creo que tengo ahí morralla en el coche. Entonces, yo creo que sí me alcanza. ¿Qué me dijiste? Que está firmado por Brendan Betusky. El jefe, el patrón, firmó esta navesota. Dos mil noventa y siete de cuatro mil. Es que es muy limitado. Y este casting se volvió muy buscado. Pero en específico, esta variante que fue Collectors, como del dos mil diecisiete, dos mil dieciséis, ¿no? Es que no me acuerdo bien. Este coche a mí me lo ofrecían en mil ochocientos pesos. Hace, de verdad, como unos diez años. Y me doy una arrepentida porque estas cositas son con las que de verdad no te arrepientes de gastar tu dinero. Imagínense, yo me gasto mil ochocientos, mil quinientos en este. Hace diez años. Y ahorita cuesta arriba de treinta mil pesos. Díganme si eso no es un buen deal. No, y aquí un compita me vino a presumir su cacería. Vean nada más este Spyder. Este es custom. Pero qué bonito está. No, y esta ya está con sus cajas y todo. O sea, pero esas cajitas se las puedes quitar y ponérselas a la de llanta de goma. Claro que sí. No, está chido. Vean nomás, qué joya. Muy bonitos estos dos, ¿eh? Buen trabajo. Tremendo el detalle de todo el cofre, ¿eh? El alerón. Muy bonito trabajo, ¿eh? Valió la pena, hermanito. Vean nada más con las cajitas. Me faltan esas méndigas cajas para alguno de llantas de goma allá en mi casa. Vean nada más. Y ya llegué al localillo del compa Eric. Con este compa ya he tenido ahí uno que otro biznesote. ¿Dónde está el Owen? No te ocultes, hermano. ¿A dónde te vas a esconder? El compa Owen también he tenido varios tratos con él y con nuestro compa Eric. Pero vean nada más todo lo que le llegó. Vean, no, no, no. Este puesto es tremendo. Y luego, luego llegando. Se pasó de lanza. Este méndigo Morris no lo tengo. Esta variante me falta. Este, si no me equivoco, es de Kroger. Sí, ¿no? ¿Es de Kroger? Uy, en 650. No suena mal. Y más porque es una variante que no tengo. ¿No tienes uno en tarjeta ya un poco guameada? Así como para que no me duela abrirlo. Pero vean nada más. Ahí está el Honda en rojito. Hermoso. 2,200. No, la locura que fue este Gasser en su momento. Algunos Chase. De hecho, con ellos compré yo este Chase, pero abierto. Creo que lo compré así abierto y cerrado. Entonces tengo doble este de aquí. Estoy casi seguro que lo tengo doble. Pero ¿dónde quedó? Sepa, la verdad no me acuerdo. Por acá vean nada más. Ese Datsuncito de 5,500. ¡No me digas eso! ¿En qué momento subió tanto este Mustang? 8,000 baros. Este Mustang yo lo tengo en mi colección. ¿Invertir en carritos? De verdad, es invertir en tu futuro. Porque yo lo compré, se los prometo. Como en 700 pesos lo compré. Y me acuerdo que dije, ¡ouch! Ni modo, me gusta. Me lo voy a comprar. Pero vean ya. Vean nada más este Datsuncito. Ni siquiera estoy levantando, ¿eh? Pero salen las joyitas así. De pronto. Este Datsun que ven aquí. Fue la primer nave que sacaron del Legends Tour. Ese es el elegido. Este fue el primerito. Nada más. Un castingcito de Li Wei Chang. 50 aniversario. La primer nave que sacaron en un Hot Wheels Legends Tour. Y me parece que está a muy buen precio. La verdad. O sea, no es que esté tirando flores. Pero en algún momento lo vi hasta más caro. El que sí es más caro es la versión Super. El primero que salió en el 2014. En color rojo. Ese sí está allá arriba de, no sé, de 4,000, 5,000 baros. Depende si es variante de parrilla lisa o qué sé yo. Pero este de aquí, 2,300, no me parece mal, dile. Y con ese loguito de 50 aniversario, lo necesito en la colección. Pero es que como ya los quiero abrir, este está demasiado bonito como para abrirlo. Vamos a esperarnos a ver si lo conseguimos o abierto o con la burbuja guameada o la tarjeta ya medio apachurrada para abrirlo sin miedo al éxito. Pero qué bonita nave, eh. Vean, tremendo. A ver, este compa nos va a presumir una de sus joyitas. ¡Ay, me pegaste en el corazón! Ah, pero ya vi más o menos por dónde va. El 685 de 1,500. Buen número, eh. Casi partiéndolo a mitad. La convención número 30. Vean, nada más. Tremenda. Convención de Los Ángeles. Y nadie tenía idea que esta pieza se iba a elevar tanto, ¿verdad, viejo? Sí. O sea, ¿cómo son las de las convenciones? De repente no les apostamos y se elevan. En México ya tenemos un caso que es la Cool Combi de Juca. Yo creo que igual muchas personas van a salir hablando acerca de los precios, pero créanme que no es caro ya cuando te metes y investigas un poco. No es nada caro. Pero hay muchas personas que sí dicen, ay, 20 mil pesos es mucho dinero. Sí, pero es que imagínate. ¿Tú cuánto pagaste por esta? O sea, si la compraste, ¿al momento en cuánto estaba? Como en 2 mil baros, ¿no? Y si comprabas todo el set que había salido de la convención, te salía más barato. Pero vean, o sea, es invertir en tu futuro. Si pagaste 2 mil, ahora vale 20 mil. O sea, es un tema este show. No, hombre, tremendo. Es de las favoritas del señor Eric. Se dice, tengo buenas ofertas. Pues nos lo llevamos. Primera adquisición de la cacería 500 Barotes. ¡Ámonos riendo! Les digo que tienen que estar echando un ojo porque vean lo que me acaban de encontrar. Este chaicito de una colección que no tengo, se me pasó, pero me gusta un montón. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? Vean nada más qué joyita. ¿En cuánto, hermanito? 400. 400 Barotes. No, sí, yo creo que no lo podemos dejar. Ya nada más me faltaría la colección completa, que es esta de aquí. Que ese bendito bocho no lo encontrabas colgado en ningún mendigo al lado. Pero si nos llevamos, uy, el Chase. Ya nada más me falta la colección completa, que la verdad es más fácil conseguir. Toda la colección que solo el Chase. Así que me lo voy a llevar. Yo sé que no todos son carritos, pero vean, aquí ya salieron los prohibidos. Bueno, no son prohibidos, pero este solamente te lo daban en la compra de 3,000 o 4,000 baros en Lego Star Wars. No, hombre, pues vamos a ver en cuánto lo tienen. ¿Este cuánto está, carnalito? 1,000 pesos. ¿1,000 barotes? Sí. Ah, bastante bien, porque todavía antes de diciembre yo vi que lo andaban vendiendo como entre 1,500 a 1,900 pesitos este. Y fue un regalo, de verdad, tenías que comprar como 4,000 pesos de Lego Star Wars en la Lego Store. Y te daban este junto con este. Y depende si tenías suerte te podía tocar otro regalito. Pero yo me acuerdo que a mí me tocó este y este. Y pues ahora ya les confesé que tuve que hacer para yo tener esta estrella de la muerte. Que me encantan estos sets por lo mismo de que no son de línea, o sea, no los venden. Se vuelven bien raros a futuro. Y por eso son algo escasos estos setsitos. Vean, 40 aniversario del retorno del Jedi. Tremendo set y lo tenemos en la colección. Solamente les quería dar ese dato. Y hablando de botaderos perrones. No, vean, botadero de minijete. Este botadero que es Greenlight. Bien decente, botadero de Carcoultor. Por acá un poquito más de Greenlight. Un poquito más de Carcoultor. Y por acá, minijete. No, así se las gastan aquí. De a 190, de a 2x200. De a 100 baritos. Pero coche, perrón, ¿eh? Y estos vienen con accesorios. Vean nada más. El tema es el espacio. Porque muchas veces sí te alcanza. Y dices, ah, pues me lo doy. 100 baritos. Pero el espacio. Bendito espacio. Ah, vean este. No, este camioncito. 130 barotes. No. El ofertón loco. ¿Cómo te llamas, hermanito? Axel. Axel. No, te rifas con las ofertitas, ¿eh? Ya vienen a competir los botaderos del Walmart. Estos no los tienen y Walmart. ¿Ya vieron estas miniaturas de aquí? El puesto de tortas, el de jugos. Se pasó de lanza este compita, ¿eh? Le están quedando bien chidos estos. Y llegué tarde a los básicos. Pero este compa no falla, ¿eh? El compañero Pinky. Rifado, hermanito. ¿Qué tal estuvo la venta? Bastante bien. Porque ya veo que te falta bastante. Pero ven, todos los de tarjetita corta están en protector. No, así te las gastas, ¿eh? ¿Estas sí con protector en cuánto? 90 pesos. ¿90 baritos? No, y está tremendo. Es que estos sí son así como para guardarlos en su tarjetita. Ven nada más ese de ahí. Ahí está el Corvette de Ken. Y un montón de tarjetita corta, ¿eh? Un montón, un montón. Tarjetita larga. Vaciado todo porque ya en las moditas ya quedó poco nomás. Solo el recuerdo porque sí llegué muy tarde. Y me detuve aquí con este compa porque acabo de ver este de acá. Este mero es el único que me falta. Tuve la suerte de conseguir casi toda la colección colgadita como debe ser en el Walmart. Pero este... Lo invito. ¡No digas! Lo invito. No, hombre, ¿en serio? Sí, claro que sí. No, hombre, el regalote de mi canal del Pinky. Cuando lo deslepes, te pones de mí. No, la banda se va a acordar de ti. No, ese era el que me faltaba de esta bendita colección. La conseguí toda. Bueno, casi toda. Ahí colgadita como debe ser. Pero este era el único que me faltaba. Ahí está chula. Ya la llevamos completa. Este era el que faltaba. No, hombre, hermanito, ¿te rifaste, carnal? Anda, el mimar bien. Cuando quieran aquí un duro de los básicos, el señor Pinky. Y de verdad, ¿eh? Nah, cómo no. Sí tiene. Sí tiene con qué dar el cambio, ¿eh? Solo que ahorita sí llegué ya muy tarde. Normalmente esto lo tiene, pero repleto. Y un montón de cajas acá abajo de lo que va colgando. Pero pues ahorita ya se acabó. Y ya estoy aquí en el puesto del famosísimo Don Gato. Aquí con él no tiene ni idea de cuántas cosas he comprado, pero trae joyitas, ¿eh? Mira, Don Gato, que yo no soy tan fan de estos, pero este me mató, ¿eh? Está tremendo este de aquí. Bueno, además es obviamente la mítica escena de Rápido y Furioso. Al final de la primera película, cuando saltan ahí en las vías del tren, viene con la locomotora. Viene con el Charger, el Supra, pero no es un diorama así de pequeño. Lo tienes que armar. Vienen otras piezas en la parte de abajo, porque vean, este sí se me va a pegar como chicle. Y se los tengo que presentar. Él es el señor Don Gato, que ahí anda, tranquilón. ¿Qué tal? Tranquilo, ¿no? Un poco malón, pero aquí andamos. Y Fanny también, ella siempre ha estado aquí con él. Y le doy las gracias porque, vean, por eso no lo compré al principio. Este me lo guardó el señor Don Gato. Y la Chevy morada, me dices que el otro sábado, ¿no? Ah, la otra semana. Pero pues, la paciencia, mi gente. Vean dónde acabo de llegar. Este puestecito que ven aquí, me he encontrado varios supers que se han unido a mi colección. Siempre tienen un montón de supers. Vean este por acá, el Gringwood Corvette, el que les digo que no me gusta. Firmadito por Brian Benedict, diseñador. El Cyclone por acá, el Mercury Comet. Por acá, el Studebaker. ¿Qué onda? De este lado, un montón de Volvos, porque no es el único. Ahí hay como otros tres o así como cuatro. Son cuatro en total. Estamos a preguntar en cuánto está ese. Los Chase de Matchbox. Muy bonito ese de acá. Este Audi 4 siempre me ha gustado un montón, ¿eh? Pero nomás no me animo a comprármelo. Y aquí adentro es donde está toda la machaca. Estoy casi del lado de los RTP. Hombre, aquí este compa siempre ha tenido un montón de cosas, pero un montón. Siempre cuando vengo a Valderas, nunca falta el señor Chaboya. ¿Cómo estás, canal? Bien. Ya había venido hace rato. Y por allá, el señor Eric. ¿Qué anda chambeando? Vamos a ver qué tanto trajeron, que de hecho ya llegué tarde. O sea, vine tempranito, tenía más cosas. Pero ya en mi segunda vuelta, ya se llevaron bastantes cosas. Vean nada más estas cositas de Jurassic Park. Qué bonito. Este es el Explorer, ¿no? Sí, el Explorer. Solo que la trae cerradita. Está selladita, ¿verdad? Matchbox. Vean, este fue de Collector. Si no me equivoco, se vendió ahí. Un montón de Premium, como siempre. Los Premium no faltan. Los Elite llegaron con fuerza. Solo que esta Land Rover se ha quedado un poquito. Pero a ver, pregúnteme dónde están los Lambos. Y peor, si son Liberty Walk. Pero los que sí vienen con todo son estos. No, es la primera vez que los veo, ¿eh? El 1.43, este Lambo. ¿En cuánto lo tienes, hermano? 600. ¿600 varos? 600 varos. Pero vean, es metálico, llantas de goma. Pero estos son nuevos. 1.43. El número uno, el primerito que salió. Solo que no sé si aventarme, hermano. Apenas mis coleccionadores son para 1.64. Pero luego, ¿dónde ponemos estas cosas? Vean el tamaño de esa tarjeta. Es enorme. Está hermoso. Muy, muy bonito, ¿eh? Los Kaido House son hermosos. De veras que mini GT, si sigue haciendo las cosas así de espectacular. No, hombre. Vaya que me vuelven locos los coches. Ya llevo los míos. Corrijo, mis amigos. Bailó Berta. Me tengo que llevar este Datsun de aquí también. Ya los dos. Con el señor Chaboya. Me tiró paro. Ya menos riendo ahora sí ya. Nos vemos la que sigue tú, Chaboya. Vamos a ver qué venimos a recoger con él la próxima. Y vamos a sacar al Marquitois porque si no dice que el día que no trae mercancía para vender. Es decir, si lo planeamos no sale, viejo. La verdad. O sea, hoy vengo a grabar y este compa no trae sus cosas. No. Pero bueno, Marquitois. Vendedor aquí en Balderas. La neta rifa. Está casi al final de toda la reja de la biblioteca. Casi al final, casi por allá. El Marquitois. Pregunte por él, por Marcos. Él se rifa. Es un carnalito. Vayan con el código MARVI me mandó. Y seguramente les va a cobrar 20% más caro. Pero ahí está. Marquitos rifado. No. Este compa no trajo sus cosas. Vean nada más lo que me acabo de encontrar. Se pasaron. Hot Wheels Redline. El Honda Integra Type R del 95. Vean nada más esta joya. Ah, che. ¿Ven lo que les digo? O sea, el tema de que se abre el cofre. Digo, viene un tesorito hermoso ahí adentro. Se ve muy bonito el detalle. Pero el que se abra el cofre en este tipo de coches. Le resta detalle. De verdad. Tú cierras ese cofre. Y siento que de todo modo se ve que se le abre el cofre. No sé si me estoy dando a entender. O sea, se ve raro. O sea, el coche pierde detalle. Y vean en la parte de abajo. Pero está como para abrirlo. Este sí hay que abrirlo para que se vea todo su detalle. Estos exhibidores de aquí. Vean nada más qué bonitos están. Aquí le puedes meter un montón de carritos. Y hay unos que dan vuelta. Creo que... Este da vueltas, ¿verdad, Nacho? Sí. Este de aquí. El de enfrente está desempleado, Marvin. Le caben 20 carritos a este de aquí. Esto, obviamente, más. Está enorme. Qué bonitos están esos exhibidores. Y pues aquí estoy con el buen Nacho. Ahí está el Nachito. Carlitos. Ahí está presente también. Y ellos son los que venden los protectores. Ya se las saben. ¿Vieron el Chase que acabo de comprar? Esta es la colección. Es esta colección. Y ese que ven ahí es el Chase. Obviamente es la versión normal. Pero el Chase que llevo es de este. Justo este. Y creo que hubo resurtido de este setcito. Porque lo estoy viendo por todos lados. O sea, no hay tantos. Pero pues sí se encuentra, ¿eh? Al principio llegó y escaseó. Pero aventaron resurtido y... Por todos laditos hay todavía. No canten victoria. Si lo quieren, vayan por él. Ya me estoy desfidiendo, mi gente. Pero dejé lo mejor para el último. Vean nada más. Me trajeron este paquetito. Que era en realidad por lo que vine. Pero pues ya me llevo un montón de cosas como buena cacería. Pero vean. Vean nada más. Es el Datsun Super. No es el único que viene en la bolsa, ¿eh? Pero... Vean, se los voy a mostrar tantito aquí. Estos dos solo vienen ya abiertos. Si se dan cuenta, ni siquiera son las ruedas que salió al final de la producción. Porque este ni siquiera está sellado. Vean. Está potente, ¿eh? De hecho, es que no lo quiero ni separar duro. Pero ahí está. Vean. Se le pueden cambiar las llantitas. Porque viene sin poncharse. Y aquí tengo el segundo. Este bendito Datsun. No lo conseguí. Digo, ni de broma colgadito como debe ser. Pero me lo conseguí así. Tal cual. Es el Super. Pero también viene sin remache. Viene enterito. Vean. Ahorita lo podemos desarmar. No. Estas joyitas son de las que digo, no puede ser. Estos sí de plano no los pude dejar ir. Además de que voy yo ya ando con la idea de abrir todos mis carritos para poderlos exhibir. Porque el espacio, amigos. Espacio es lo que no tengo. Y por último, una sorpresita. Vean nada más esto. Ah, su. Sin nada de nada. El R34. Pero véanlo. Así como salió del inyectado del metal. Viene con todas las partes. Las rueditas. Pues parte del body. Esta cosita se une a mi colección. Y yo creo que de los tres, este fue el que ya el último me emocionó más. Vean nada más qué belleza. Pocas veces uno puede ver piezas como esta. Y es la primera que se une a mi colección. No sé si voy a coleccionar más de estas. Pero este me emocionó muchísimo. Así que el R34 ya está en la colección del Marvin. Ahora sí, mi gente. Ya me despido. Ya voy bien surtido. Y me llevo todo lo que estaba buscando. Y yo creo que más. Había cositas que ni siquiera me esperaba conseguir. Pero bueno. Hasta mi caja de voilás para Marvin Collector ya llevo. Yo soy Marvin. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por todo su apoyo. Y déjenme en los comentarios dónde quieren que me flete. Y nos vemos. La que sigue, mi gente. Bye.